Buenas queridísimos amigos, el día de hoy vamos a jugar y probar el Super Mario 3D War, el Bowser... Modo Bowser. ¿Cómo se llama? Modo Bowser. El Super Mario 3D War Bowser's Fury. La furia de Bowser. Ok, entonces antes de comenzar tienen que tener en cuenta que necesitan Yuzu. O algún otro programa que reproduzca juegos de Nintendo Switch. Necesitan tener Yuzu. Entonces yo acá arriba, en la parte superior derecha de la pantalla, les voy a dejar el video donde yo explico cómo se instala Yuzu de forma rápida, sencilla y sin ningún problema. De igual forma les voy a dejar también en la descripción del video dos videos. Uno es la instalación rápida, que no dura más de dos minutos el video. Y la otra es la instalación completa si es que usted quiere saber todo respecto a Yuzu. Todo eso va a estar en la descripción del video. Entonces, luego de eso necesitamos obviamente el juego. Y como ya saben, YouTube es estrictamente complicado con el tema de piratería, así que yo no puedo compartirles esta información. Obviamente el juego ustedes tienen que obtenerlo desde Nintendo Switch de forma legal. Pero, si no, se dirigen a mi Discord. Ahí en mi Discord tenemos una sección donde conversamos sobre los videojuegos, dónde obtenerlos, dónde buscarlos. Entonces ahí en Discord, si quiere obtener todo esto, vaya a mi Discord que también está en la descripción de este video. Y lo otro que les voy a dejar aparte es este archivo .pin, que es el shader caché del Super Mario 3D World, que es para que el juego le funcione de forma más fluida. Ok, entonces lo primero que tenemos que hacer es abrir Yuzu. Listo, una vez abierto Yuzu, lo primero que tenemos que hacer es buscar el directorio donde esté nuestro juego. Entonces hacemos doble clic en la pantalla, si se dan cuenta dice haga doble clic. Y buscamos donde tengamos el juego. Yo lo tengo en el escritorio, así que simplemente voy a seleccionar esa carpeta. Y si se dan cuenta, ahí está el Super Mario 3D World, la furia de Bowser. Entonces lo primero que tenemos que hacer es ir a la parte de configuración. Nos dirigimos a sistema. Yo lo voy a dejar aquí en español. Luego nos vamos a CPU. Lo voy a dejar en impreciso para ajustar el modo impreciso de la optimización del CPU. Y preocuparse de que estas tres palomitas estén marcadas. Esto lo dejamos tal cual. Y en la parte de gráficos, si usted tiene NVIDIA, déjelo en OpenGL. Y si usted tiene Radeon, déjelo en Vulkan. En el caso mío yo lo tengo en NVIDIA, así que lo voy a dejar en OpenGL. Esto lo dejan tal cual. Y en la parte de avanzado, desactivamos el Vsync. Y eso sería todo. Esto lo dejan en High. Creo que estaríamos listos. Sí. Y bueno, y en la parte de control, preocuparse de que esto esté marcado. Y si usted tiene algún control, en el caso mío yo voy a usar un control de estos de Nintendo Switch Pro. Y ahí creo que me conectó. Bueno, no me aparece, así que voy a volver a Emulación, Configuración, Controles. Ahí está. Ahí aparece mi control. Listo. Y le doy a OK. Entonces para generar una carpeta de shader caché y generar las carpetitas necesarias para el juego, lo primero que vamos a hacer va a ser abrirlo por primera vez. Entonces le damos doble clic. Y ahí dice cargando los shader y esperemos a que inicie. Listo. Si se dan cuenta, ahí está el juego. Y lo que vamos a hacer ahora es ir a Emulación y vamos a detener o apretar el botón F5. Entonces, ahora vamos a cargar los shader caché. Nos vamos aquí donde está el juego, clic derecho, abrir caché transferible de shaders y se nos abre esta carpetita donde está ubicado el shader caché del juego. Entonces simplemente agarramos el archivo que yo les dejé en la descripción del video, que va a estar en el Discord de mi canal. Clic derecho, copiar. Clic derecho, pegar. Lo reemplazamos, cerramos y ya estaríamos listos para jugar al Super Mario 3D World. Entonces simplemente le damos doble clic y ahora sí hay que esperar a que se carguen los shaders caché. Esto se va a demorar unos dos minutos aproximadamente, pero va a ser la primera vez. Una vez que ya después volvamos a abrir el juego, se va a demorar súper poco. Esperemos a que termine y continuamos. ¡Listo! Ahora vamos al juego. Y ahí estamos en el juego. Si quieren pueden ir acá arriba donde dice ver. O aprietan F11 y se dan a full screen. Vamos a comenzar el juego a ver qué tal. Voy a adelantar esto porque quiero mostrarles más que nada cómo funciona el juego. ¿Qué onda el control? Justo me falló. Ay sí. Bueno, si se dan cuenta ahí estoy en el juego. Funciona súper bien. Obviamente yo estoy grabando con el OBS así que no me va a funcionar de maravilla a maravilla. Pero si se dan cuenta funciona súper bien. ¿Ya? Así que ese es el emulador. Espero, bueno, ese es el juego. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Inténtenlo. Nunca se sabe. Su computadora a lo mejor es mejor que el mío y le va a funcionar mucho mejor a lo mejor. Eso. Si les gustó el video, dejen su like. Si quiere comentarme algo abajo, deje abajo un comentario y yo lo voy a leer. Los comentarios y los likes me ayudan mucho a el algoritmo de YouTube para posicionarnos en la mejor posición posible. Eso. Si usted es nuevo, suscríbase, lo invito. Y eso, que le vaya bien. Recuerde que estos videos son traídos gracias a los patrocinadores que son los miembros de este canal. Si usted quiere ayudarme de esa forma y hacerse miembro, abajo está el botón para unirse. Eso. Chao. Que les vaya bien. Cuídense y recuerden que aquí subimos videojuegos, tutoriales, gameplay y todo lo relacionado con el mundo de los videojuegos. Chao, chao. 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 Chao.